Insisto, esto no es solamente producto de que el monarca emérito se tiene que ir de España para dejar, digamos, libertad y sobre todo inyectar tranquilidad al reinado de su hijo, sino que detrás va el cambio de régimen que proponen los señores de Podemos con la connivencia expresa de su socio mayoritario en el gobierno, que nosotros, que el propio presidente del gobierno. Bueno, me preocupa, me preocupa porque nuestra inacción, esto se ha producido en verano, nuestra inacción, nuestra pasividad, nuestro hasta la fecha estado de bienestar, que veremos cómo acaba a partir de septiembre, octubre, después del verano y con las previsiones económicas, que además creo que hoy vamos a hablar de ello, las previsiones económicas que nos van a atizar fuerte a la economía española y a las familias españolas. Este estado de bienestar que disfrutamos momentáneamente hace que no nos preocupemos por todas estas señales que van caminando y que van engordando una bola que cada vez preocupa y mucho para el bienestar y el devenir de España. Insisto, derrocamiento de las instituciones, administraciones públicas, administraciones estatales, iglesia y monarquía, corona, los tres pilares fundamentales sobre los que se ha sostenido el sistema moderno y no tan moderno español y que ha hecho que, bueno, pues seamos la cuarta economía de Europa dentro de una sociedad muy, muy asentada, como uno de los países que más historia tiene, no solamente europea, sino mundial. Y eso, estos señores de Podemos están absolutamente convencidos que lo pueden eliminar y están haciendo, desde luego, cada vez pasos más agigantados para conseguirlo. ¡Gracias!